En una ciudad ajetreada, la respuesta eficiente está en la nueva RAM ProMaster Rapid 2021. Con su equipamiento estándar, será tu socio inteligente para el reto citadino. A todo con todo, cuenta con una capacidad de carga de 650 kilos, volumen de 3.1 metros cúbicos y un rendimiento combinado de 16.37 kilómetros litro. Torque de 90 L de pie y 84 caballos de fuerza, desempeñado por su motor Evo 1.4 LT 4L, será tu aliado perfecto para enfrentar el duro trabajo. Acoplado a su transmisión manual de 5 velocidades, de la mano de su destacada suspensión, que está diseñada para responder a diferentes condiciones de camino, como baches, topes y hoyos. Área de carga funcional e inteligente, con cubierta en piso y semi-cubierta en paredes de forma estándar. Espacio diseñado para colocar el logo o imagen de tu marca. ABS en las cuatro ruedas y cierre de puertas centralizado. Sistema Quick Relays, que libera la apertura de puertas hasta 180 grados, destacando su frente moderno con luces altas para mejorar la visibilidad y molduras, con acabado plástico para limpieza rápida. Interior del área de carga, diseñado con las medidas de un pallet, para facilitar las maniobras de carga y descarga, incluso con montacargas. Sorpréndete con su gran equipo. Única en su clase, con sensores de reversa, preparación de radio, computadora de viaje, cristales eléctricos y aire acondicionado estándar. Para un trabajo seguro, cuenta con sus dos bolsas de aire para conductor y pasajero, asistencia de estacionamiento audible, con sensores de reversa y sistema de corte de combustible en caso de impacto. Ram ProMaster Rapid 2021. Inteligencia y potencia que van de la mano.